¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy un nuevo video, una nueva reseña acerca de un nuevo producto que acaba de llegar a Italia y es la nueva base de Max Factor, la Healthy Skin Harmony Miracle Foundation. Esa base promete que tu piel se vea más luminosa, más viva, más sana y muchas cosas más. Así que si quieren saber más acerca de este producto, quédense mirando este video hasta el final. Muy bien, vamos a empezar a aplicar esta base. Como siempre voy a utilizar la esponjita y la brochita. Empecemos por el lado de la esponjita y voy aplicando la base directamente a mi rostro donde necesito más cobertura porque tengo dos granitos que, ay Dios mío. Entonces voy a estar aplicando la base en todo mi rostro y luego la voy a estar difuminando toquecito con la Beauty Blender. Ahora paso al lado de la brochita y la voy aplicando y luego la voy a estar difumiendo con la brochita. Miren que lindo se ve, o sea muy fácil difuminar con la brochita. Y este es el efecto de una capa de base. Es una cobertura, digamos, baja pero ha cubierto bastante. Ahora pasamos a la segunda capa de base y siempre voy a estar aplicando la base y luego la voy a difuminar con la esponja. Y repito los mismos pasos por el lado de la brochita. Y este es el efecto con dos capas de base. La cobertura se ha vuelto un poquito más alta. De hecho ha cubierto mejor mis imperfecciones. Ya volví y han pasado unas horas. Les tengo que decir que no voy a estar esperando mucho tiempo. O sea, no les voy a grabar este video en la noche porque ya he venido probando esta base por una semana entera. Y ya sé todo lo que tengo que decirles porque esta base me está encantando muchísimo. En el empaje de vidrio de la base no tenemos nada que nos diga para qué tipo de piel es esta base. Entonces vamos a leer todas las informaciones en internet. Y no encontré una página web que me diga las informaciones en español. Así que les voy a traducir desde la página italiana. Dice la base F-Skin Harmony de Max Factor es un producto con muchos beneficios que te ayudará a conseguir un efecto sano, natural y radioso a tu piel en una sola aplicación. La base que ayudará y mejorará tu piel. 24 horas de hidratación y protección solar número 20. Entonces tenemos 24 horas de hidratación para una base, para una piel impecable. Factor de protector solar número 20. Efecto anti-grasita. Es una fórmula con vitaminas y es para una piel perfecta por todo el día. Entonces, ahora vamos a analizar todas las informaciones y les voy a decir lo que es cierto y lo que no es cierto. 24 horas de hidratación para una piel impecable. Esto no lo he notado mucho porque obviamente no llevo puesta una base por 24 horas. Pero yo la llevé puesta por muchas horas, como 12 horas el domingo. Y tengo que decirles que sí, está perfecta. La piel se ve muy hidratada, muy bien. La base no se ha arruinado. Ya saben que a mí me gusta que las bases se mantengan igualitas desde el primer minuto que me apliqué la base hasta el último minuto antes de desmaquillarme. Y esta sí cumple con este requisito porque en serio la piel se veía muy luminosa, muy bien. Es como si recién me hubiera aplicado la base. Entonces, este de hidratación sí es cierto. Protector solar, bueno, esto es bueno, es algo bueno porque siempre tenemos que cuidar nuestra piel. Y a veces nos olvidamos de ponernos el bloqueador solar. Así que eso, ya saben. Adentro de una base es muy bueno. Pero sí tenemos protector solar. Seguramente en las fotos vamos a salir un poquito más blancas de lo normal. Como una diferencia entre el cuello y el rostro. Así que el protector solar a veces te blanquea. Efecto antigrasita, esto es cierto como un 50% porque yo sí no tengo una piel muy grasosa pero tampoco tan seca. Pero con la base, con esa base sí he notado que no se ha puesto muy grasosa, como muy luminosa en esta parte de acá. Solamente un poquitico acá y en la zona de la nariz. Pero nada grave, nada que se veía feo, nada que me preocupó tanto de correr a ponerme un polvo. Entonces es como, sí, un 50% cierto de que te mantenga la piel bastante mate. Fórmula es una fórmula con vitaminas. Bueno, esto no sé, la verdad, porque no lo puedo como ver en una semana de aplicación. Pero es bueno, ¿no? Si tenemos más vitaminas que nos ayuden a ver la piel más bien. Esta para una piel perfecta por todo el día. Eso sí, es cierto porque como ya le estaba diciendo que lleve puesta esa base por más de 12 horas y se veía impecable, se veía perfecta. Sigue viéndose bien porque no se arruina, no se mueve. Yo elegí el color número 77 Soft Honey. Y por fin, por fin, por fin, encontré una base que tenga un color amarillo, un subtono amarillo, un subtono cálido. En realidad aquí en Italia el color más oscuro que se... creo que sea el bronze. Ahora no sé si también en España es el color bronze. Pero cuando le... bueno, estaba comparando las dos bases, esa se veía un poquito más anaranjada. Y el color bronze aún más anaranjado, aún más rosado. Y entonces no sabía cuál elegir porque eso me parecía un poquito más claro. Dije, bueno, seguramente se va a ver un poco gris, un poco más claro en mi piel. Y no me gusta la diferencia entre el cuello y el rostro. Entonces estaba casi por elegir la otra base. Y luego dije, no, bueno, voy a comprar esta porque me parece el color con un subtono más amarillo. Y como han podido ver del video de la aplicación, es exactamente el color de mi piel. No tengo que agregar ningún color, no tengo que hacer nada porque es exactamente el color de mi piel. Un subtono bien amarillo, bien cálido. Así que si ustedes tienen un subtono amarillo, esa es la base perfecta para ustedes. Otra cosa que no nos dicen en la página web y tampoco aquí, es, bueno, la duración. Pero siento que es una duración bastante buena. Me duró como 10, más de 12 horas. O por lo menos en mi rostro. Ya saben que tengo una piel seca, pero a veces en la parte central de mi rostro un poquito más mixta. Entonces siento que esta puede funcionar para muchos, muchos tipos de piel que sean secas y que sean grasosas. Siento que para las chicas que tienen una piel súper, súper grasosa, eso no va a funcionar muy bien. Porque tal vez a ellas, a ellos le funcione mejor una base mate. De hecho, la textura, como han podido ver del video, no es una textura líquida. Por eso no te deja el brillo natural, el brillo de una base luminosa, de una base súper líquida. Pero a la hora de aplicarlo, como han podido ver, es muy fácil de difuminar, muy fácil de aplicar. Que casi parece una base líquida. Y la textura, el acabado final, es como una textura, un acabado entre el velvet y el matte. Porque no es totalmente matte. O sea, que no te deja ni ver un poquito de brillo, un poquito de luminosidad. Tampoco tan velvet, es un velvet matte y me gusta porque te deja este poquito, poquito de brillo, pero no tanto luminoso. Y eso hace que te dure un poquito más en la piel. También sin primer, esta base funciona muy bien. Y como cobertura han podido ver, que con una capa de base no ha cubierto muchísimo. Pero por eso que siento que es una cobertura de baja a media. Y con dos capas de base podemos conseguir una cobertura de media a alta. Entonces una buena base, porque es buildable. O sea, podemos aplicar capa sobre capa. Ahora le voy a decir cuánto producto tenemos. Tenemos 30 ml por el producto y te va a durar 12 meses, así como cualquier otra base. Y la cosa que no me gusta es que el empaque sea en vidrio. Porque si te cae, se te va a romper. Pero el empaque es bonito, me gusta. Porque el video hace que las bases se vean más de alta gama, más como expensive, más costosas. Pero en cuanto al precio, les quería decir que es lo único que no me gustó para nada. O sea, acá yo la pagué 14 euros con 99 centavos. Y esta me rebaja del 35%. El precio inicial, sin descuento, es de 23 euros con 10 centavos. Y eso me parece una locura. Me parece demasiado para un producto dragstore que podemos encontrar en los supermercados. Si no lo hubiera encontrado en rebaja, seguramente no lo hubiera comprado. No sé el precio que van a tener en España o, bueno, en Europa. Pero aparte de eso, es una muy buena base. Así que si pueden encontrar la rebaja. O si en España o en cualquier otro país, cueste menos que acá. Bueno, cómprenla porque vale la pena. Es una muy buena base. Otra cosa que quería decirle para las chicas que viven en Estados Unidos. Saben que la marca Max Factor no la pueden encontrar. Pero van a poder encontrar la base de Cover Girl. Que es lo mismo. Yo he escuchado que sí es lo mismo. Yo sé que Cover Girl es un poquito más barata que Max Factor. Así que les voy a dejar aquí la foto de la base que van a poder encontrar en los Estados Unidos. Porque es básicamente igualita. Tienen las mismas características. Y por eso que si están interesadas en esta, van a poder encontrar esta de acá. Que es lo mismo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado esta reseña. Si te gustó este video, por favor, regalame una manito arriba. No se olviden de suscribirse a este canal para que seamos más. Les mando muchos besos. Chao. Chao.